Ante una carretera con nieve o hielo, deberemos llevar a cabo una conducción muy precavida. No solo llega con reducir la velocidad, sino que también tendremos que pilotar de una forma más suave. Lo fundamental es cambiar de marchas lo menos posible, dando prioridad siempre a las relaciones más largas. Tampoco frenaremos de forma brusca y, preferiblemente, utilizaremos el freno motor. Obviamente, tendremos que aumentar las distancias de seguridad y los giros también deberán ser sutiles. Si tienes alternativa, evita las zonas de hielo, ya que cuando un coche patina sobre este elemento es muy difícil recuperar el control. Suele formarse en zonas con mucha agua estancada o corriente y las placas aparecen cuando la temperatura está por debajo de los 4 grados y normalmente en zonas de sombra. También hay que tener en cuenta que a partir de los 7 grados el rendimiento de los neumáticos empeora y estos pierden agarre. También hay que tener cuidado con la sal que las autoridades vierten en las carreteras. Se hace muy resbaladiza cuando se combina con la suciedad en el asfalto. Las cadenas son vitales ante las situaciones extremas. No deberías circular sin ellas en temporada de invierno. No llevarlas podría provocar alguna que otra multa si las autoridades de tráfico te paran.